22, 38, 1, 20, 40, 41 y 42. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con... Complicada. Complicada. Si no estuviera complicada, no hubiera llamado. Sí. ¿Y qué edad tiene Complicada? 3.1. 3.1, yeah. ¿Y qué macho? Fue charrón, estoy súper complicada. Porque... Escucha, para resumirte un poco, hace siete meses estoy saliendo con una persona que está privada de libertad. ¿No estáis saliendo entonces? ¿Estáis entrando vos? O sea, ¿cómo estoy saliendo con alguien que está privado de libertad? ¿Cómo se sale? Bueno, estoy conociéndola entonces. Espérate, ¿y cómo llegaste a tan difícil relación? Eh... Pucha, por el Facebook. ¿Ya? Ah... Me metí a la aplicación de pareja y... Pucha, al principio ya no sabía nada, po. Eh... Él me comentó hace como cinco meses, más o menos. Pero nos conocimos dos meses antes, antes que me dijera la verdad. ¿Cómo nos conocimos dos meses antes? Ah, pero así por el Facebook. Claro, hablando por Facebook. No, súper bien, po. Está ahí, súper bien. Lo bueno es que tení buena percepción. Sí, pero lo que me complica es que yo vengo de una familia súper conservadora, po. O sea... Sí, espérate, 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 espérate. Otra pregunta primero antes. ¿Lo fuiste a ver a la cana? Sí, sí lo iba a ver. ¿Lo fuiste a ver a la cana? Sí. ¿Por qué? Porque, Pucha, me empezaba a envolver con sus cosas lindas, sus palabras bonitas, no sé, detalles que me mandaba. Por ejemplo, ¿qué palabra bonita qué te dice? ¿Qué palabra bonita me dice? Que, no sé, me promete cosas, que cuando va a salir se va a portar bien, que hay un futuro conmigo afuera, que está enamorado de mí, cosas así, po. ¿Te ha dicho te amo? Sí. ¡Qué maravilla es el amor! ¡Qué maravilla es el amor! ¿Sabes qué? A mí estas cosas cuando... Yo... Es que... Es que a mí me emociona todo esto. Cuando el amor se presenta tan nítido, tan transparente. ¡Ey! ¡Ábrelo ojo, vos locas! Si el loco estaba solo que Rambo allá adentro, por eso el loco te está tirando cualquier poesía para ver si caí en la trampa, po. Te apuesto que no sabés ni por qué está adentro. Sí, sí sé. Sí sé por qué está. ¿Qué? ¿Qué hizo? Rumpi, la verdad, eso a mí no me importa. Ah, ¿qué hizo? ¿Por qué está adentro? Por... Robo. ¿Robo? Sí. ¿Eso creí tú? ¿Cuánto le dieron? 12 años. Entonces se pide un mono. No engaña aquí que 12 años le dan por un robo, vos comadre. No engaña... ¡Oye! Oye, espérate. ¿Y tú vayas a esperar 12 años para estar con el mono? No, así le falta poco, Rumpi. ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? Que no sé yo de medida, fíjese. Como cinco meses. Ah, no, no le queda nada. Espérate, ¿qué? No le queda nada. ¿Sale ahora el... en marzo, abril, por ahí va a salir? Sí. No, no, no me diga, oiga. Sí. Oye, espérate. ¿Y cuando lo fuiste a ver, te metiste a los camaros y todo el sistema? No, no, todavía no... ¡Ah, ña! ¿Qué lo ha ido puro a ver, Noa? Sí. Hasta el momento, sí. ¿Y no le hais dado un besito? Sí, un grado uno. Un grado uno, ¿no le hais tirado un grado uno? No. 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 ¿Nada? O sea, besos, un grado uno solamente, pero todavía no ha pasado nada. De sexo, nada. No, ¿ah? ¿Por qué no quería ir a los camaros? Es que me da cosa ir a esas cosas. Me da... me da como nervio. Llegar a ese... No, no podría. ¿Y le dijiste, el loco te ha dicho? Sí, 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 me ha dicho. De hecho, ahora como en tres semanas más ya se supone que estamos listos, inscritos para eso, pero no... no sé si ir, la verdad. ¿Cómo que estamos inscritos para eso, perdón? ¿Cómo eso? A ver, explícanos. Lo que pasa es que él te tiene que inscribir para poder entrar a los camaros, po. Ah, ¿y te tiene que inscribir a ti? Sí, vos. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo la veía ahí? No sé, es que estoy súper complicada porque... Como te digo, yo vengo de una familia súper conservadora y lo que más me complica es que mi familia es casi toda uniformada. Entonces, como que me enamoré de esta persona y eso me tiene como muy complicada porque he hablado con amigos, con familiares que saben, porque pocas personas saben lo que me está pasando y me han dicho que, pocha, que le puedo arruinar la carrera a mis familiares, que salga de ahí, que no tengo que estar ahí. Pero, pocha, me encanta. No, si lo que tenís que pensar... No, yo no mando mi corazón, porro. No, 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 en calle a casi. Lo que tenís que ver es que... ¿Cómo tan botadita, po, comadre? ¿Cómo tan botada que te tiran un par de poesías desde la cana y vaya a comer ahí? ¿Cómo tanto? ¿Cómo este pajarito con tanto hambre que te ponen cualquier semilla y vaya a picotear ahí? No sé, Rompi. Pero, ¿qué tiene este hombre? A ver, ¿qué te dijo? ¿Qué te pasó con él? A ver, trata de decirme. Porque, por lo que tú nos has contado, es un ladrón que está en cana 12 años. Tiene que haber sido un robo grande. Yo creo que se pitió un mono. Entonces, ¿qué tiene él que te atrae a ti? No sé, Rompi. La verdad es que las cosas que hablamos, nuestra confidencia, nuestras cosas que nosotros tenemos, es como lo que a mí me ata. O sea, porque igual he tratado hartas veces de dejarlo, de tratar de, no sé, de apartarme de su vida y no puedo, Rompi, no sé qué me pasa con él. Ya. De hecho, hemos tenido miles de peleas, miles de conflictos que yo creo que igual, en parte, igual me da como miedo dejarlo, no sé. ¿Miedo en qué sentido? Porque encuentro que estoy como muy vinculada ahí con él. O sea, no en sus cosas, de que él haga, independiente de eso, a mí no me mete en nada. Pero, no sé, yo pienso que igual puede llegar a mí, no sé, de mala manera, no, cacho. O sea, como que tenís miedo. Sí. Igual en parte sí. ¿Le tenís miedo a él? A ver, sí. ¿Por qué? Porque es una persona que, pucha, ha estado tanto tiempo ahí que yo no sé cómo puede reaccionar si yo lo dejo por Rompi. Es que eso es lo que pasa, porque, perdóname, pero si lleva 11 años y medio, eso es lo que lleva, ¿no? Sí. ¿Y qué edad tiene Leste? 3.5. ¿Y tú? 31. Tiene 3.5, o sea, desde los 24 que está dentro. Sí, o sea, toda una vida por Rompi. Toda una vida que está dentro. ¿Y tú crees que el güey va a salir y tú, 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 tú cuando él te dice, no, si yo voy a salir voy a ser bueno, ¿no te preocupes? Eh, yo en parte sí le creo, pero... Ya. ¿Y en el viejito bascuero? No, pero sí que es que el ratoncito Pérez... No, por Rompi. No, no, pero que estamos, estamos, estoy preguntando, po. Estoy preguntando, si, ¿qué, si ahora no puedo preguntar? Sí, si puedes preguntar Rompi, todo lo que quieras. ¿El ratoncito Pérez? No, no creo en esas cosas, ya, pues, sí, estoy grande. No, no. ¿Usted cree que esta nueva constitución es buena o mala? No sé, Rompi, no sé. Pero es que yo le creo igual en parte a él, por Rompi, si igual, como te dije al principio de la historia, estoy súper enamorada, no... Pero es que no me has dicho nada, no sé, quiero estar con él. ¿Sabes lo que pasa que tú decís, no, si lo que pasa que las confidencias le tengo miedo? Y cuanto más seria hablaste es que le tienes miedo, ¿cachai? Entonces ten cuidado, porque aquí no pasa que le caguís la carrera a tu familiar y todo. Tú podís estar en riesgo y si uno, uno, lo único que tiene uno realmente es la intuición. La intuición, que es un saber profundo que solo tú lo sientes. Entonces, si tú, intuición, te dice que tenís miedo y que tenís miedo de terminar con él porque puede llegar a ti. ¡Cacha! ¿Qué significa eso? Puede llegar a ti. Pero ¿cómo? Si es tu pareja, ¿cómo no va a poder llegar a ti? Es que hasta el momento él no sabe de dónde yo vivo, no sabe de dónde estoy. Yo no he tratado de darle la misma información que he podido, porque igual me da, como te digo, me da miedo que él llegue algún día, no sé. Pucha, pase el tiempo, yo lo deje y llegue donde estoy yo. Igual yo tengo a mi familia, pienso en ello y no, no... Sería incapaz de arriesgarlo a algo que... Si ya los estáis arriesgando, pues. No sé cómo sería incapaz de arriesgarlo. Si ya estáis metías, ya los fuiste a ir a la cana, estáis haciendo... Mira, ¿alguna vez le habías mentido a tu familia en algo? No, no, nunca. Solamente en esto. Imagínate, imagínate la tamaña mentira, porque... Ay, ya, si uno puede decir que se fue para allá, no, y no, si voy para allá y se fue para el otro lado. Una vez, no, si me acosté temprano y fui, ya. Ok, mentira, ya, ¿por qué no te...? Ya, uno puede tener... Pero, pucha, tener una relación con un tipo que está en cara, ir a la cana... ¿Te hicieron la reición para entrar a la cana? Sí, todo. ¿Te gustó? ¿Te sentiste bien? No, obvio que no es como lo más desmeditante que he podido tener, que puede tener una mujer, en realidad. Es la mayor vergüenza que uno puede pasar como persona. ¿Por qué? ¿Cómo es? Te revisan completamente. ¿Completamente de qué? ¿Te empiluchan? Te hacen sacarte los sostenes, te hacen agacharte, y te revisan completa. ¿Ven que ven en todos lados donde puede llegar algo? Sí. Chucha. ¿Y eso lo tenés como secreto, más encima? Sí, es un secreto que no puedo contarlo en mi casa, no... No podría, no podría trabajar así a mi familia. Ya, espérate. Y después, cuando ya va a salir en abril, sale Juanito, y Juanito sale a la calle. ¿Y qué hay a decir? ¿Voy a ir a dónde hay a ir cuando Juanito...? Lo que pasa es que la mayoría de las veces yo trabajo, entonces... Nadie sabe dónde estoy, pues. Porque como trabajo, no... No tengo que dar muchas explicaciones. Ya, te... Juanito te va a ir a ver a la pega, digamos. Claro. Pero, ¿cachai que tenís que tener más o menos definido esta cosa para allá, para...? Porque Juanito te va a seguir, pues. Cuando te va a ir a ver dónde vivir hasta lo que te va a seguir, pues. Eso es obvio, pues. Sí, pues. O sea... O te va a decir, llame para la casa, pues, Juanita. O sea, si estamos... Ya somos pololos, quiero ir para allá, pues. ¿Cómo no? Es que esto no puede... Ahí es lo que me complica también, porrumpi. Porque esto no puede seguir creciendo y no sé cómo dejarlo. Pero, ¿y tú creí que Juanito es soltero? ¿Tú creí que eres la única que va a visitar a Juanito? ¿Tú le creías, Juanito? Sí, porque yo conozco a su familia, porrumpi. ¿Por qué? Yo estaba en su casa y conozco a su familia. ¿Cómo has estado en la casa de Juanito? ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy a visitar, tengo que saber juntarme con su familia, por su hermana, sus tías, y he estado con ellas todo. ¿Para qué? Entonces, si él me estuviera mintiendo... ¿Para qué, perdón, pero para qué tenéis que juntar con ellas, para entrar todas juntas? Claro. Chico. Nos hemos juntado para entrar y para llevarle sus cosas igual, pues. ¿En la que te metiste, eh? Y después uno anda diciendo que el fable, ¿ah? El aparato del demonio. Aquí tenéis, pues mira en la que te metió el fable. Sí. No, estáis puro guayando, mi reina. ¿Para qué te vaya a mentir, ah? Te metiste en un forro, pero después no. ¿Por qué hay gente que le caen las cosas, que va pasando y le cae un piano, puta, que la micro choca, que ancojo, que te robaron la bicicleta cuando ibas y andando? No tengo idea. Y uno dice, puta, qué mala cueva tuve. Vos no podís decir que lo que te pasa es mala cueva, porque allí dos solitas entrando tú. Sí, pero no sé cómo salir, me metí, no sé cómo salir. Un, dos, tres, no contestáis más, cambiáis el chip del teléfono, desapareciste nomás, pobre. Sí, es súper simple. Estáis en el momento, antes de que salga. Una es que salga, cagaste. No te lo vayas a despintar. Aunque a mí, si me preguntáis lo que quiere ese hombre es la flor. Tú crees, Rumpi, que quiere la flor solamente. Sí. Porque ya llevamos siete meses, pues, a la nueva. Pero si no tiene más que hacer, tampoco que cuidar la flor, po. Si vos creís que está muy ocupado. Si el loco está en cána, po. Ese loco quiere la flor y sería las historias de amor. Si te va a decir la canción que tú querés escuchar. ¿Entiendes? ¿Cachai? Pero tantas, sí, si me ha presentado a su familia, me ha llevado... Ah, que te va a hacer la que vaya a ser. Va a ser, imagínate, imagínate cuánto rato estuviste tú en la cana. ¿Cuánto rato estuviste? Unas tres horas. ¿Qué te pareció? ¿Qué, en él? No, la cana. No, horrible, por un pie. Es lo más feo que uno puede ver. Es horrible, asqueroso. Él lleva once años. Ahí. Sí. Imagínate cómo tiene en la cabeza. Por eso te digo también, porque... Imagínate cómo tiene en la cabeza que... Cómo salgo de ahí si tú, decir, desapareces y si me buscas. No tengo más a encontrar, po. Así me miente yo.